Hay palabras que se ponen muy de moda, hay un golpe borrazo, sale una palabra se pone de moda y ya es como la piedra filosofal de todo, estamos de acuerdo, sale una modernez y eso es lo que te va a salvar la vida, ahora la gente habla mucho de la resiliencia, que es un valor importante, creo que sin duda, que la resiliencia sabe ponerse ante los golpes de la vida, pero no nos pasemos a lo que hay que decir, porque ya te digo, insisto, la sociedad coge una cosa nueva, lo pone y ya directamente como si fuera la solución a todos tus problemas. Bueno, fijaros, de hecho la resiliencia, si reflexionas es algo tan bueno o no, o sea, ¿es algo bueno la resiliencia? Bueno, pues sí, no, no, porque quieras o no, ¿quién ha sido la persona más resiliente en la historia de la humanidad? Jesús de Nazaret, ese tío murió y volvió a nacer, eso es resiliencia pura y dura, ese tío, no, no, es que no hay, alguien puede decir, yo que sé, si encuentras a un tío más resiliente que eso, alguien diría, Pedro Sánchez, porque el tío Pedro Sánchez lo acuchillaron, lo sacaron y tal, o Jon Snow, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, pero Jon Snow es ficticio, Jesús de Nazaret, ya sabemos que no, y Pedro Sánchez tal vez sea ficticio, Pedro Sánchez no existe, o sea, confío más en Jon Snow y en Jesús de Nazaret que en Pedro Sánchez, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, Jesús de Nazaret, resiliente, pues es tan bueno, ya sabemos cómo le fue la vida a Jesús de Nazaret, para empezar, el autónomo, ¿sabes? Eso ya lo dice todo, el carpintero, para empezar, le tienes una buena paliza, el tío no conocía a sus amigos, haces una fiesta, hay uno que todo el mundo sabe que es un hijo de puta, y tú no te has enterado, Jesús, vos de paradillo, vos de paradillo, está clarísimo. Como pringuis, sí. Exacto, no te enteras absolutamente de nada. Y te digo una cosa, para ser resiliente también tienen que pasarte cosas malas, o sea, que ser un experto en resiliencia quiere decir que eres un tío con mala suerte. Que la cagas mucho. Exacto, que la cagas mucho, que te andaba y tal. De hecho, no es coincidencia que Jesús de Nazaret sea, digamos, el rey de la resiliencia y también el rey de los judíos, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque si hay un pueblo que ha tenido mala suerte en la historia de la humanidad, han sido judíos. O sea, es un poco el rollo. Para ser resiliente, tienes que ser un experto en que te den hostias. De hecho, no tengo la menor duda de que Marvel, o sea, Deadpool, Deadpool está basado en el personaje del Jesús de Nazaret, porque no muere nunca, ¿sabes? No muere nunca, ¿sabes lo que te quiero decir? Y no solamente eso, sino a otra cosa, digamos, negativo a la hora de ser resiliente. Ser resiliente implica que en tu vida no has aprendido a decir no. O sea, te has andado, te has andado, te has andado y tú has tragado ahí y tal, hasta que un día, o sea, vale, serás muy resiliente, aguantas mucho los golpes, pero eres un tío que no sabe, digamos, dominar las circunstancias, ¿cierto? O sea, el argumento para no ser un buen resiliente es que no sabes qué decir no y no sabes decir basta, hasta aquí. O sea, yo creo que una de las cosas buenas de esta vida es decir, nen, hasta aquí, ¿sabes? A tus amigos, hasta aquí, a tu mujer, hasta aquí, a tu pareja gay, hasta aquí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cada una. A la dentista con los dedos finos también, hasta aquí. Y la última razón, y la rubia. Mi madre no me quiere ni ver, tengo que un programa fuera de aquí. No seas resiliente. Y la última razón para no ser resiliente es que tienes que aprender a perdonar. Y aprender a perdonar, amigos míos, es muy difícil, ¿no? De hecho, una de las grandes personas que tiene que aprender a perdonar en este momento, en esta vida, es la mujer de Woody Allen, ¿sabes? Porque cuando haga una retrospectiva para atrás va a decir, ahí vas, ¿sabes? Mi padre se ha casado conmigo. Aquí algo no funciona, ¿no? Bueno, ¿qué opináis vosotros sobre la resiliencia? Menos mal que no ha preguntado sobre qué opinamos sobre... Eso de los judíos. Eso, pero el personaje de la residencia no eran los DJs. El DJ resiliente. Es un tío que va, le pegan, le pegan mucho y el tío la semana siguiente... Depende de qué garito vaya, seguramente... ¡Que me ponga la puta canción del Despacito! Bueno, estaría bien ir a un local de fiesta nocturna... DJ resiliente, que le falta un brazo, ¿no? La semana pasada. Oye, pero montaste un garito que se llama La Resilencia y ya sabes que te van a partir la cara, ¿eh? No pasa nada. O sea... Estás cubierto. La semana pasada ayer me echaron de aquí. Pero hoy vuelvo a volver a entrar. Hoy vuelvo, hoy vuelvo. No te vas a intentar. Te faltan los dos dientes, no pasa nada. Tengo más, ¿sabes, orgullo? Ya respiro mejor. Tengo la boca. DJ resiliente, me gusta la idea. Bueno, con este arranque sobre la resiliencia empezamos el programa de hoy. Hoy vamos a presentarnos, hoy tenemos un invento especial. Empezamos por ver. Usted, señor. Bueno, yo soy Sergio Morín, ya me conocéis. Usted es... Muy bien, yo soy Víctor Morcillo. Yo soy Salmo Farrés. Y yo soy David Dalopunqui. Esto es Ópera Prima. Bueno, hoy una película cuyo título podría ser la descripción de lo que hace la mayoría de atletas. Estoy hablando de Toma el dinero y corre, de 1969, de Woody Allen. Antes que nada, para los puristas de Woody Allen, su hija... No, no, es broma. Y Natty Ferretti, una frase buenísima. Y Natty Ferretti, una frase que dijo... Cuando pensábamos que ya los cómicos lo habíamos hecho todo, ¿vale? Llega Woody Allen y se casa con su hija. Una gran frase del gran filósofo cómico y estrella del rock and roll de Natty Ferretti. Quería decir que tenía otra previamente, en 1966, que se llama What's Up, Tiger Lily. ¿Puedes repetir de nuevo? What's Up, Tiger Lily. What's Up, ¿eh? Joder, qué visionario, hija puta. Llamada aquí Lily la tigresa. Pero no la consideraremos ópera prima porque consistió en coger una película japonesa llamada Kokusai Himitsu Keisatsu, Kagi no Kagi, que viene a traducirse como Policía Secreto Internacional Llave de Llaves. Y entonces es una secuela de una trilogía de una especie de parodia de Jane Bond a la japonesa que se estrenó un año antes. Y lo que hizo es remontarla, doblarla y poner musiquita a gusto de Woody Allen. Se cogió el clarín de ese y esas cosas. Para cinco minutos la peli está bien, pero dura 80. Perfecto. Bueno, dicho esto, Take the Money and Run, que esta vez, aunque literal, es respetuosa la traducción. La película es un falso documental de comedia dirigido y coescrito y protagonizado por Woody Allen, que también es conocido porque con su hija producida por... Con su hija también. Uy, iba a decir una broma con coge el dinero y corre, especialmente con la última palabra. Ah, yo pensaba que decías por lo de coge el dinero. Yo pensaba por lo de correr. Las dos cosas. Producida por Charles Joffle. El famoso y ese muy archiconocido. Charles Joffle, que es productor por excelencia de todo lo que ha hecho Woody Allen. Hasta la de hoy en día. El día que se muera yo creo que producirá su funeral. También protagonizada por Janet Margolin, que posteriormente también saldría en Cazafantasma 2 y en algún capítulo de series como SWAT, Colombo, Stark y Hatch o Se ha escrito un crimen. Marcel Hilaire, que algunos recordarán, como yo, por ejemplo. ¿O no? No, salía en Sabrina, la versión de Audrey Hepburn. La de... Y en algún capítulo de Twilight Zone, que te gusta a ti. Mucho. Que por cierto, este señor es todo un personaje. Descendencia judía, nació en Alemania. Llamado Erwin Ottomar Hiller. Adoptó su nombre artístico como FUSTER. Y empezó a actuar... ¿Puedo repetir? FUSTER. Y empezó a actuar con compañías ambulantes para escaparse de lo que sería el holocausto ese que hicieron los nazis. Hasta que acabaría trabajando para la organización THOT, que era una ingeniería civil y militar nazi. Ascendió hasta supervisor, pero bueno, al final fue descubierto conforme era de descendencia judía y fue condenado a muerte por ello. Y más tarde acusado de violación, previo a la guerra, de un niño de seis años. Al final, pues tuvo la suerte de que los rusos invadieron Berlín en el 45 y fue liberado. Eso es una suerte. ¿Cómo te tiene que ir la vida para que sea algo bueno que los rusos invadan Berlín? Tienes que ir muy torcido para que digas, ¡qué golpe de suerte! Pero este señor, a través del compositor alemán Hummel, que fue alumno de Mozart y profesor del abuelo de Hitler, conoció a Beethoven un poco antes de que se muriera. Y en el funeral le pidió permiso al Hummel para ver si le podía cortar un mechón de pelo a Beethoven. Y se lo cortó. El mechón de pelo se lo quedó y se lo dejó de herencia a su hijo. ¿Qué me ha dejado, papá? I'm hungry. Tengo hambre, papá, la vida. ¿Qué me ha dejado? Tienes un mechón de pelo de Beethoven, joder. Y no había Ibai. Y no comiéndose el pelo. A ver si me pega algo, papá. Tricomanía, ¿no? ¿Se llama eso? Triconosis o algo así. No se le ha dicho tricomanía, pero he comentado. Tricomanía que es dos y tres que es tricomanía. Pues ya estaría. Se come el pelo y ya estaría. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Se me ha hecho bola. Como los ratos. Eso ya para el cuarto capítulo de Rollo Congo. ¿Quita una bola de pelo? Con un poco de melaza de malta, ¿no? Exacto. Empieza el programa. Escapí la bola. Devolviendo. ¿Qué es este problema, chicos? Bueno, también sale más gente, ¿eh? La peli. Sí, pero no come el pelo. Pues ya está. Suele pasar en muchas pelis que sale más gente. Sí. Bueno, la película, como comentaba, es un falso documental que relata la vida de Virgil, un delincuente torpe e inútil. Incluso diría que algo gafé. Donde, de pequeño, cuando todavía quería ser músico, y no tan pequeño, podríamos decir que ha sufrido por lo que conocemos como el bullying. Lo que ha pasado toda la puta vida en la historia de la humanidad. Yo pensaba que era la bolera esa de aquí. Él va. A jugar a bullying. A jugar a bullying. Y él es la bola. Pueden niños. Él es la bola. Él es la bola. Y los insultas. Básicamente. Soy campeón de bullying, ¿eh? Hay gente forjándose con eso, ¿eh? Bien, bien. Me he montado una franquicia. Narra las diferentes etapas de su vida. Vemos cuando era un chaval, cómo lo enchironaron por primera vez, cómo se enamora y se casa con una pobre mujer, porque pobrecita. Tiene un hijo, hasta que lo pillan en un atraco en un banco, por, digamos, problemas de caligrafía. ¿Ah, sí? ¿Explica eso? No, no lo explico. Ah, vale. Porque es uno de los chistes de la peli. Entonces, como... Bueno, lo meten en la cárcel, intenta escapar usando un arma con un jabón tallado. No sale bien. No sale bien, porque se pone a llover. Bueno. Es el ridículo de spoiler, ¿eh? Grande, Woody Allen. Pero es que, para que veáis el humor absurdo que hay en esa película, que es buenísima. Finalmente consigue escapar, pero bueno, por cosas. Luego lo vuelven a pillar, consigue escapar otra vez, y a pillar otra vez. Comentar que al final de la peli no era el que originalmente pensó Woody Allen. Woody Allen pretendía que su personaje muriera tiroteado, pero parece que al montador pues no le gustaba la idea. Quería algo más de Hollywood, como siempre. El montador manda más que el director. Bueno, hay que decir que el montador este lo arregló un desastre de montaje principal que había hecho Woody Allen. Era un puto desastre. Moría al principio el protagonista. ¿Esto qué mierda es? Nos hemos quedado sin película, joder. Y Atracos tiene alguna que otra película, Tiene granujas de medio pelo, ¿la recordáis? Granujas. Buenísima, buenísima. Además, la premisa es súper buena. O sea, a mí uno de los mejores chistes, bueno, para quien no haya visto la película, la película trata sobre, pues eso, unos atracadores que son realmente un desastre. Uno monta una, su pareja, monta una tienda de galletas, ¿vale? Al lado del banco, pero con la única excusa de coger y atracar al banco, ¿no? Hacer un butrón. Pero resulta que la mujer se hacen famosos, se hacen ricos, porque las galletas están buenísimas, ¿vale? Pero hay buenísima la premisa y tal, pero hay momentos excelentes en la película en el que al final consiguen el agujero y tal, digamos que la empresa que ha montado a la mujer sobre galletas ya funciona, vamos, va como un tiro, ¿no? Y cuando el tío atraviesan y tal, ¿sabes? Atraviesan y aparecen justamente en el banco, ¿sabes? Con las máscaras y tal y se encuentra un poli, ¿vale? Y el poli reconoce a este como el marido de la tía que tiene la tienda de galletas y el otro le dice, ¿qué quieres? Y el poli le contesta, franquicia. Como diciendo, o sea, me parece buenísimo, diciendo, olvídate de lo del atraco, tío, en el negocio están las putas galletas, ¿sabes? Me parece buenísimo, además tienen chistes bastante guays, o sea, un humor bastante absurdo, porque realmente luego, bueno, la película, las películas mundiales siempre tienen un trafondo, un nuevo rico, ¿no? A creación en Titán y se hacen ricos, ¿no? Con el tema de las galletas y luego todo lo patético que puede llegar a ser tu vida y que evidentemente pues que el dinero no te hace la felicidad. La película está muy bien, lo único que yo encuentro que empieza tan arriba, o sea, la primera media hora está tan arriba porque es de lo mejorcito que he visto, o sea, era como un gag detrás de otro con lo del tema de las galletas, que después para mí decae la película, pero no es que sea mala la película después, es que claro, está por debajo del 10, que era el principio ese, era de, es que, enlazaba un gag tras otro a cuál más divertido y tal y después para mí creo que baja un poquillo porque claro, es que era imposible mantener ese nivel tan top en toda la película, o sea, estaría fresco, estaría fresco y después ya dijo, como tengo que escribir una película al año es porque Woody Allen, eso es lo bueno que tiene, lo bueno y lo malo que tiene es que escribe, o sea, hace una película al año, rueda tanto que mientras estamos grabando este podcast yo creo que ha rodado una película, ya es una película, sí, y MDB, y Sergio se la ha perdido, por desgracia, Sergio se la ha perdido, y MDB no va al ritmo de Woody Allen, o sea, cuando ponen la última película que ha hecho, ya no es la última, ya es la penúltima, siempre está desactualizado, o sea, es que Woody Allen va a tope, o sea, el tío tiene 80 años y rueda una película al año, pero lo bueno es que no está mal, es decir, no todas son obras maestras, evidentemente no, y ahora últimamente pues se le nota un poco más ya que no todas tienen, es un poco más chocho el hombre, pero de todas maneras es así, aunque no sean obras maestras, tienen un mínimo, las películas malas de Woody Allen son mucho mejores que las buenas de otros, de la mayoría, siempre tienen esos diálogos afilados, esas situaciones graciosas, esas premisas muy inteligentes, no ves una puta mierda de película como, no sé, Michael Bay, ¿alguien ha dicho Michael Bay? por fin salió Michael Bay, hacía tiempo que no salía, es increíble el ritmo que lleva realmente de cine y sacar tanto tiempo al lado de una mujer tan joven que quieras ser, no es sencillo, eso cuesta, mantener el ritmo cuesta, pero bueno, ojalá, lo tenía mejor montado en la cabeza, en tu cabeza sonaba mejor, mi cabeza sonaba mejor, desde luego, de hecho, te ha escuchado diferente, sí, muy bueno, por cierto, uno de los mejores, bueno, Woody Allen se hace famoso haciendo stand-up comedy, no sé si habéis escuchado el monólogo que tiene, lo puedes encontrar, lo se puede encontrar por YouTube, creo que es de Mours o algo así, cuenta un monólogo buenísimo, es la que, es realmente gracioso, es la que, digamos que va conduciendo con un coche, cuenta la historia de un tipo y tal, tiene un accidente y atropellado a un arce y se ve que en el estado donde está, se ve que atropellado a un arce es como, bueno, pero prácticamente, una vaca, exacto, como en la indiana vaca y tal, entonces coge y mete al arce, lo mete en el coche y tal, un poco para escabullirse, pero que va a una fiesta de disfraces, ¿vale? y dice que el invitado, o sea, hay una fiesta de disfraces y el invitado va disfrazado de arce, ¿vale? Y luego, por las circunstancias de la vida, el arce no estaba muerto, se despierta y el arce entra en la fiesta y dice que hacen, digamos, dicen a ver quién ha sido el ganador del concurso de disfraces, dice, el arce de verdad queda el segundo. Un cabreo, pero bueno, evidentemente con mucho, digamos, hilado de una manera muy fina y con un sentido del humor que, bueno, ya caracteriza un poquito por donde más los tiros, esa ironía y esa, digamos, a veces, esa absurdez, ¿no? Pues claro, es que al principio sus primeras películas son como un gag red detrás de otro, es como muy humor puro y duro, con su humor, así con su filosofía y tal, pero siempre sin entrar en otros géneros, ¿no? Y después a partir de que hace Annie Hall, cada vez un cambio y deja atrás un poco estas películas tan de comedia y empieza a meter ya un poco más de drama, ¿no? Se da cuenta que la comedia puede ser mucho más potente mezclándola con drama, ¿no? Son como esos dos pegamentos, pero si son juntas todavía pegan mucho más. la miseria vende. Joder, si venden la miseria. O sea, contra más dolor, más comedia, evidentemente. Y realmente, Annie Hall está muy bien porque no solo es comedia mezclada con drama, sino que encima utiliza unos recursos cinematográficos muy guays. Por ejemplo, hay una conversación que la pareja, o sea, la historia es la relación entre Annie, Annie Hall, y Albie, la de Ian Keaton y Woody Allen. Que fueron parejas luego, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Utilizan recursos muy guays como por ejemplo, la pareja está hablando, están como tendiendo una cita y tal y mientras están hablando, sí, la terraza, es que es muy guay esa escena. La escena está subtitulada, ellos dicen una cosa y de abajo está lo que piensan. Está muy gracioso porque claro, ves que lo que están diciendo y lo que están pensando no tiene nada que ver, es como, hostia, pensará que soy un tonto, el otro, lo que quiero follarte, o sea, es como, está muy guay. Sí, esa superposición, realmente, de esto es lo que usted cree que está pasando y de esto es lo que realmente está pasando. A Woody le gusta jugar mucho, el de Radio Conciencia, que es moral ética y tal un poquito y evidentemente lleva a la comedia y lo juega muy bien. Después también se ve la escena que están en la cama, que están allí follando, están haciendo el amor y tal y ella se desdobla, como que se levanta y empieza a ver a la escena follando y entonces empieza a hablar lo que está viendo, comenta un poco sus pensamientos también. Son recursos que son muy originales porque no es una cosa que se viera muy a menudo, de hecho ahora tampoco. Que rompen un poco la cuarta pared porque también hablan con la... Habla a la cámara. A la cámara, eso está muy gracioso también. Después también hay una escena donde la cámara se queda fija y los actores marchan de plano y queda el plano vacío y se escuchan solo los diálogos de los actores que están fuera de plano hablando y todo esto es como muy rompedor. O sea, no es una cosa que se solan utilizar, o no solían utilizarse. Y después hay una escena muy graciosa que es la escena de la langosta, para quien la haya visto sabrá de cuál hablamos, que esa escena está improvisada. Sabían lo que tenía que pasar, que era que había una langosta por allí, en la cocina, que era una langosta viva, que se había escapado y se rodaron siete u ocho tomas de esa escena porque la improvisaban. Y realmente es muy graciosa porque le da una frescura y creo recordar que se quedó la toma con la risa del staff, del equipo técnico. Sí, en esa película quiero recordar además que creo que empieza y termina exactamente igual y digamos el significado del chiste, que lo cuenta al principio, hace un running gag, un recurso cómico y hace el chiste ese de que un hombre va a la psiquiatra y dice, mi hermano está loco porque se piensa que es una gallina. Y entonces el psiquiatra le contesta, bueno, pues ¿por qué no lo encierra usted? Y el tipo le contesta porque necesito los huevos, ¿no? Y entonces al final de la película hace la misma reflexión del chiste sobre... Sobre que las relaciones son eso. O sea, son irracionales, son irracionales, tal, pero necesitamos los huevos. Necesitamos los huevos. O sea, necesitamos, está claro. Lo curioso de esta película es que cuando la escribió, esta esco escrita con Marshall Brickman, era una historia que ve sobre un asesinato y la relación de pareja, o sea, la historia de la pareja era una parte de la historia. Después, quitaron la parte del asesinato que años después, casi 20 años después, se convirtió en un misterioso asesinato en Manhattan. Claro, como dice, hostia, no tengo película para este año porque recogeré lo que tengo guardado de hace 20 años. Y volviendo un poco al asunto, creo que Woody Allen ha utilizado, digamos, en sus películas el tema del asesinato lo ha utilizado bastante, ¿no? En muchas películas, en otras no, que la se rodó aquí, creo que en Barcelona, ¿sí? Vicky Cristina Barcelona. Vicky Cristina Barcelona, sí señor. David, que está muy callado, habla, habla. Muy callado. Bueno, sobre esta película del 2008, creo, ¿no? O se estrenó en el 2008, la grabarían, supongo que en el 2007, ¿no? Y la pensaría hace 20 años. Bueno, hace 20 años. Cuando se rodó, te lo puede decir el Sergio. Sí, no, I was there. Estuve ahí, estuve ahí. Ofreciéndole un hola. Do you want a hola, Rebecajón? Puto abo, jodo de palabras. Que no falte nunca. Woody Allen, Ronaldinho. Constantinopla, ¿no? O Madagascar, qué vergüenza, tío. Miro para atrás y veo que todo está en ruinas, pero está bien, aún queda mucho por construir. Pues a mí me pareció, cuando yo la vi, tengo el recuerdo de ello, de que me parecía una película bastante elocuente y bastante guay, ¿no? Un poco distinta a las temáticas de Woody Allen. Pero luego me la he revisado y me la he mirado otra vez y ahora con perspectiva del siglo XXI. Este cambio de siglo. No, yo creo que tenemos que empezar a deconstruirnos, ¿no? Y bueno, estoy ahí en una fase de mi vida en la que intento trabajarme pues la masculinidad y demás, ¿no? Y todos los patrones patriarcales que se nos imponen como hombres. Y te miras 300, ¿no? Es una puta locura ni hablemos de eso. Y me tatúo un espartano en la pierna, claro que sí. Venga. Pues nada, me la he estado revisando y demás y me he flipado muchísimo, muchísimo y seguro que haya cosas que no identifico, pero las pocas que he identificado me han hecho flipar bastante, ¿no? Por situaciones. No sé hasta qué punto se spoilea aquí, ¿eh? No, no, tira, tira. A ver, esa es antigua, hace casi más de 10 años que se estrenó, me refiero que ya la gente ha tenido tiempo de verla. Hay un cartelito que pone que puede contener spoilers. Sí, sí. Trazas de spoilers, sí. Trazas de spoilers es como el eufemismo de Rocky Otero, vamos a soltar la venta bomba. Bueno, yo me he apuntado algunas mierdas aquí en la película, pues va de un artista, ¿no? que es así bastante alternativo y demás y lo interpreta Javier Barden, ¿no? Un personaje que se llama Juan Antonio, ¿eh? Luego está Scarlett Johansson que interpreta a Cristina y su amiga Rebeca Hall, que es, o sea, la actriz Rebeca Hall que interpreta a Vicky. Y luego está María Elena por ahí que la interpreta Penélope Cruz. Y bueno, pues se ven por ahí bastantes ramalazos, bastante punkis de misoginia y de algo muy machista, ¿no? Hay movidas en las que se anula completamente la opinión de la mujer, siempre se tiene en cuenta por encima de todo el valor de la profesionalidad del hombre, ¿no? Se queda por ahí. Como tiene que ser, joder. Sí, y bueno, pues hay escenas como que Juan Antonio, ¿no? Por ejemplo, está el tío cenando, ¿no? Por ahí y ellas están en el mismo restaurante. Ya lo han conocido previamente en una galería de arte, y la forma de ligar es la típica, De echar la mirada de interesante y demás y ellas como mujeres estereotipadas, ¿no? Se sienten halagadas. Sí, se sienten halagadas y la otra una le va diciendo juegan, ¿Pero qué haces tal? Y la otra le sigue con las miradas y dice, no, no he hecho nada. Bueno, todo esto que es un constructo social, ¿no? Que hay en torno a lo del ligoteo, ¿no? Es absolutamente falocéntrico y patriarcal. Y bueno, pues el tío lo pintan como súper interesante, ¿no? Y en la cena, se pasa la cena pues mirando fijamente a estas muchachas y decide ir hacia allá y les ofrece hacer un viaje en una hora, o sea, en el transcurso, dentro de una hora salgo para Oviedo. ¿Os queréis venir? Esta es mi propuesta. Oviedo, qué gran ciudad, ¿eh? Exacto. Donde él, claro. Donde él. Y por si no te ha convencido mi propuesta, te digo, para halagarte y para convencerte que me parece que tienes unos morritos muy guapos para todas las mil guarradas que se me han pasado del camino de mi mesa a la tuya. O sea, y es como, ¿en serio? Y bueno, pues como movidas de estas, varias. Hombre, está elegida la ciudad de Oviedo porque ahí le hicieron una estatua a Woody Allen y por eso dijo que quería rodar allí aparte de Barcelona que es lo que estaban poniendo la pasta, ¿no? Los de Media Pro. Se ponen la pasta y luego se te van a hacer una visitita a Oviedo en la avioneta del artista, ¿no? Que es piloto y pilota bastante. Tranquila, yo piloto. Woody Allen siempre me ha parecido y también a lo mejor estoy condicionado por todo lo que he escuchado siempre de Woody Allen que es como súper elocuente un pedazo de director, ¿no? Pero, hombre, a ver, creo que ya deberíamos de ser un poco más críticos con estas cosas. O sea, algunas personalidades están magnificadas o sobrevaloradas y sí que es verdad que sus guiones son súper elocuentes pero hay cosas que, o sea, la elocuencia en según qué cosas en el racismo, en el machismo, apologías de otras cosas que quizás no son éticas no deberían de halagarse tanto, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada con Torrente que la gente es eso, es como que a Santiago Segura le mosqueaba mucho que la gente por la calle le fuera diciendo ¡Joder, cómo mola Torrente, tío, qué guapo! No sé qué. Pero es que es al revés. Lo que está pintando es precisamente una crítica a esta puta mierda de personaje, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero la gente se queda con el estereotipo y lo extrapola como si fuera, no sé, un superhéroe. A mí me parece que es una puta pasada pero precisamente porque está reflejando la puta mierda de personalidad que puede llegar a tener algún... Sí, cualquiera, bueno, Algún ente viviente español. Estando de acuerdo contigo con lo que estás diciendo que hay situaciones un poco bastante machistas o como dices tú, patriarcales o mierda de estas. Misóginas. Misóginas y tal. También hay que que situarse un poco. Woody Allen tiene burrados de años. O sea, viene de otra... Tiene otra mentalidad y es muy difícil. Es más fácil que las nuevas generaciones suban cambiando el chip y cambiando las cosas que un señor de 80 años que dirá ¿Qué? No estoy diciendo que esté bien, es decir, pero pasa que es así. Es decir, viene ya montando un tren que ya está llegando a su final y es muy difícil cambiar a gente que tiene 80 años. Sí. En su época fue bastante modernete pero claro, lo que fue moderno en los 70 y principios de los 80 pues no lo es en el 2020 2021, ¿sabes? este tuvo su época moderna después te quedas estancado en tu... No, pero aparte Woody Allen también siempre ha sido muy personal. Sí, eso. Siempre los personajes son él. Sí, sí. Tiene toda la pinta. Sí. Es raro que alguna película que el protagonista no sea él. Se llame como se llame. Sí, sí. Aunque lo que le pase no le pase a él pero sí que el personaje tiene sus neuras y su elitismo... De hecho, sus películas de trasfondo se parecen todas muchas. Bueno, dicen que siempre hace la misma película. Como un bloque. A mí, de hecho, Vicky Cristiano Marcelo no me gusta. A mí, cuando la vi me gustó. Yo he salido y no la he visto. No, pero a mí me pasa que la empiezo a ver, se acaba y digo, pues muy bien, pues ya está, otra cosa. Y luego el papel de Bruno de Cruz haciendo siempre el mismo puto papel de siempre. De histérica latina. Sí, sí, bueno, y él un follador nato. Resulta que a mi modo de ver detecto que romantiza la prostitución de pasada. Se lía Juan Antonio con Vicky y pasa luego de ella. entraría a la irresponsabilidad afectiva, ¿no? Que esto, ah, me la he pinchado, venga, hasta luego. Esto forma parte de nuestra educación como hombres también, ¿eh? Sí, 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 el trofeo. Sí, 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 es como, venga, pero luego ni si te he visto no me acuerdo. Sí, sí que lo veo, pues después tiene sus cabezas colgadas en la pared de todas las que se han follado. Sí, yo he visto lo mismo pero con condones llenos de cosas. ya, la hostia. En realidad se lía con Vicky pero porque antes se ha liado con Cristina, ¿no? Y como que hay ahí un fallo en la cama y tal, ella se encuentra indispuesta, creo recordar, y bueno, pues, oye, pues, pues afuera. Y si me voy con la otra, pues nos vamos a tomar algo mientras la otra está en la cama. y se estaba liando que esta Vicky está prometida, ¿no? Y entonces ya deja entrever, ¿no? De que al final las mujeres siempre son susceptibles de ser cazadas por el cazador, por el macho alfa. Y no se falla a Barcelona porque es muy grande. Claro. Sí, sí. Y bueno, entonces la irresponsabilidad afectiva la tiene la tía que se casa, ¿no? O que... Bueno, sí. o sea, me voy a casar y me fallo a otro y resulta que es que yo he sido seducido, ¿no? No, la irresponsabilidad eres tú. Sí, sí, pero el concepto de irresponsabilidad afectiva hace alusión a el hombre, ¿no? Bueno, podría ser susceptible de que fuese también una mujer, pero bueno, suele ser, o sea, no es el foco, parece ser, porque suele ser que la mayoría de las veces que sucede esto viene dado de un hombre hacia una mujer. Bueno. La mayoría. Parece ser. Y luego, siguiendo un poco por aquí, ¿no? Al final, pues después de liarse con la otra, como la otra está convencida de que se tiene que casar, ¿no? Pues la deja en paz, ¿no? Que ya se la ha pinchado y ya... Yo no creo compromiso, ¿no? No, claro, ya está. Se deja ahí como en un amor platónico, ¿no? Como de artista, ¿no? En plan... Bueno, lo nuestro no pudo ser. No vaya a ser que me piten a la voy y encima tengo que pagar una pasta. Claro, entonces se va de bueno, ¿no? Se va de... No pudo ser, entonces yo no me meto más. Pero sí se la meto a la otra, ¿no? Entonces, en cuanto puede, pues ya se la pincha a la otra también y... Es que un artista siempre necesita una musa. Claro, sí, y va de eso, ¿eh? Un poco el rollo, sí, sí, va de eso y la usan como musa, como musa. También María Elena cuando vuelve, ¿no? Tiene una relación así bastante tóxica de ir y volver y cuando vuelve y se encuentra a Cristina en casa de Juan Antonio es como que primero está como reticente ahí de tal y luego empieza como a enamorarse de ella también, ¿no? Y la usan como musa. Es un objeto. Es un objeto de inspiración y sexual al final. Es un poco como que Cristina solo aspira a ser deseada, ¿no? Hasta que tiene una movida ahí existencial en la que dice no sé si quiero esto y se va. También la pintan como la típica mujer veleta, ¿no? Y esto también pues otro estereotipo de, ¿no? Tipos de mujeres. Sí. Y tipo de hombres, tipos de mujeres, tipos de hombres, pero el tipo de hombre suele ser muy concreto en los que dibuja Woody Allen, ¿eh? O sea, estoy hablando y en concreto en esta película que tampoco reparto demasiado amplio tampoco. Yo te digo, a mí me consuela pensar que el personaje con todos sus defectos y virtudes es él. Entonces, me consuela en el sentido de que es así de miserable y te está retratando cada día. Sí, sí, sí. Y al loro porque justifica también, él está como profundamente enamorado de María Elena, ¿no? Como que la necesita en su vida y me parece que literalmente lo llegan a mentar. Que la necesita en su vida. Me parece, a lo mejor no, me equivoco, pero me suena bastante que sí. Y es como que justifica su amor y su devoción por ella diciendo, es que la tendrías que haber visto. Era tan bonita que te quitaba el sentido. O sea, eso es todo lo que puedes decir de una persona que admiras, de una persona que amas, de una persona por la que tienes devoción. Y estamos haciendo alusiones constantemente al físico. O sea, por tanto, el mérito que es ser guapa. Sí, que se la ponga palote. Sí, básicamente eso, ¿no? Esa belleza especial. Pero bueno, te digo que la película me encantó en su día. Me encantó, pero ahora, viéndola ahora, pues con una perspectiva algo distinta de evolución, de crecimiento personal, por así decirlo, ¿no? No es que sea yo aquí un gurú de nada, simplemente que trato de evolucionar con el tiempo y trato de deconstruir esas cosas que creo que éticamente... No como Woody Allen. No como Woody Allen. Y bueno, pues eso, ¿no? Yo creo que Woody Allen además, aparte de las... Incluso en las películas de comedia y tal, siempre digamos que representa las miserias, ¿eh? Esas miserias como más profundas que no digo que existan o no. Yo no he mirado con ese prisma en las películas de Woody Allen y nunca las he mirado. A lo mejor, bueno, pues eso me escapan. De hecho, nunca las ha mirado. No, de hecho, nunca había. Estoy diciendo, hablando de Woody Allen. Se ha leído los títulos y ya está. ¿Quién coño es pute Allen? Sergio es ciego. Ha leído los críticos, los títulos y la... Y listo, y listo. Y el fin, la affinity... Tiene una lista aquí de títulos y tal y ya está. Ha leído las críticas de Bollero y para adelante. Es que es verdad el señor Carlos Bollero, si la verdad que no se lo ha comentado nada. O sea, que sale con una comedia al principio como la representación de la máscara y tal. Poderosa Afrodita. Poderosa Afrodita. Muy buena película. Muy buena película. Además, ¿sabes? Y que representa un poco... Dime. Nada, nada. Digo que es la secuela de Mazinger Z. Ah, es un chiste de mierda. Hasta ahí no llego. Por eso me he callao. Bueno, esto es un hito. A mí me ha venido a la cabeza Afrodita. Tetas fuera. Tetas fuera, sí. Pechos fuera. Pechos fuera, sí, sí. Tienen bien hablados. O sea, que realmente Woody Allen, de muchas películas. De hecho, creo que quiere representar muchas de las fiestas, especialmente las películas que no son comedia, que aún así también toque el asunto de lo absurdez de la existencia de la vida y luego de las miserias propias, de moral, de diciembre, habla mucho. Una de las grandes últimas películas de Woody Allen del 2005, Match Point, una película que no es una comedia, va mucho menos. Tiene Oscar al mejor guión. O sea, todo el mundo se ve una sorpresa porque Woody Allen haciendo películas bueno, echando ratito y tal y luego llega Match Point que es un puñetazo en el estómago en toda regla. Insisto, con un thriller espectacular si alguien no lo ha visto y quiere ver algo, iba a decir diferente, pero no, porque realmente, digamos, ecléptico se dice así cuando algo es bastante abierto y es una de sus películas, digamos, una gran película. La película, principalmente, aborda la cuestión sobre la suerte. De hecho, tiene uno de los mejores arranques de la gente. Siempre que ves un buen arranque dices, ¿por qué se te olvida un arranque? Un día, Sergio, haré un recopilatorio de las veces que he dicho. Es uno de los mejores arranques de esto. Mucha gente que me conoce y tal, se hacían bromas, especialmente como me decían, porque siempre, a mí me gusta mucho el cine, claro, y siempre digo, esta es una de mis tres películas preferidas, pero si me conoces como hace un par de años, claro, iba diciendo eso como 20 años y son 40 películas. Y mañana verá otra peli y te dirá, esta ha entrado en el top 3 de mis pelas. Pero eso va, yo digo, en relación con mi memoria, ya no me acuerdo, hace poco vi Molly's Game, que se habló y tal, vi el arranque y le llamé al llama, bueno, creo que hice un audio en el grupo y tal, diciendo, esto puede ser uno de los mejores arranques que he visto. A lo mejor puedo meter a esa película durante un tiempo, ¿no? Como una de las mejores películas, especialmente, muy buena, Molly's Game. El arranque de la película de Match Point, buenísimo, acaba de un paralismo con el tenis y se ve, pues hay un plano de una red de tenis y una pelota que va y viene, ¿no? Y dice, y la película es sublime como arranca y dice, aquel que dijo que más vale tener suerte en la vida que talento conocía la esencia de la vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Repito, aquel que dijo que más vale tener suerte en la vida que talento conocía la esencia de la vida. Dice, la gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas se escapan a nuestro control, ¿no? La película es así y luego la película empieza con una ópera, no recuerdo exactamente cuál es, en la que la pelota, digamos, golpea la red y queda suspendida y sigue diciendo que se cae para un lado y para otro y la influencia de la suerte que puede tener nuestra vida, ¿no? La película, como digo, una obra de arte, una relación muy directa hablando del cine, de la ética, de la moral, de hecho, el protagonista, el que lo hace de puta madre, el Jonathan Bill Metal, hablando, se empieza, hay un plano explícitamente donde hace, con la escena, quiere, digamos, vincular la película o lo que va a contar de la película con el libro de Crimen y Castigo. De hecho, una de las reflexiones más importantes del libro de Crimen y Castigo de que estoy aquí es que dice que alguien que comete injusticias puede continuar con una vida normal, ¿no? Y que realmente, justamente, llega un poco más lejos que un día en esa película, te quiere decir que no hay Dios, ¿vale? Y que la única justicia que hay, la única verdadera y esencia justicia que hay es la que tu propia moral te lo permite, más bien, tu propia ética te lo permite, ¿no? Y lo dice de una manera fantástica, lo representa de una manera sublime. La película tiene secuencias buenísimas, pero hay una en la que el protagonista, un spoiler, ¿vale? La protagonista comete un crimen, ¿no? Comete un crimen y luego el crimen pues le viene como el fantasma espiriano, ¿no? O sea, le viene y tal y se levanta y en una secuencia aparecen las dos personas a las que ha matado, ¿vale? Y es buenísimo, es buenísimo y te digo, o sea, representa ese sin Dios, ¿no? Lo que te quiere representar Woody Allen muy existencialista muchas de las veces en la que no hay y una de las protagonistas aparece en la secuencia de lo que la ha matado y él, pues ese, en ese, en ese sin sueño, ¿no? En esa moral que no le permite morir aparece, lo primero que le dice es que ha hecho, o sea, aparece la persona, el fantasma de la persona que ha matado, dice, he hecho lo correcto y dice, no podía ser de otra manera y el tío le dice, no podía ser de otra manera porque si no las circunstancias de que se ha ido a este programa me sobrellevan y eso no lo podía permitir. O sea, el tío se está diciendo, independiente de mi moral y mi ética, yo no puedo permitir de que mi vida se vaya al traste, por lo tanto, tengo que tomar una determinación y ser correspondido, ser responsable con esa acción que he tomado y la tía, que evidentemente le recoge el discurso, le dice, sí, pero has cometido errores, has sido bastante tosco y te van a descubrir y el tío reconoce que dice, si hubiera un mínimo de justicia, pues si hubiera un mínimo de una cantidad de esperanza, lo justo, habla de lo justo, como muy platónico, como muy griego, lo justo sería que me desocultaran, que me descubrieran, que pagaran, dice, pero muy probablemente eso no exista y entonces aparece la segunda que muere, bueno, no te dice que no exista pero te lo deja caer como que ya tú ya das pie a que realmente se cometen injusticias y que no hay una justicia divina que te castigue ni tampoco un fiel ni un Jesucristo, digamos, resiliente que te diga, eh tío, ¿sabes lo que te quiero decir? Aparece la otra persona que simplemente muere por circunstancias y le pregunta, y esto es sublime, le dice, ya, ¿y yo qué? Le dice, porque tú tenías, digamos, una moral, tenías una razón lógica, independientemente de la moral buena o mala, por así decirlo, para matar, pero yo, y el tío le contesta que bueno, que simplemente es un daño colateral y que no hay más, la tía le responde sublimemente y le dice, ya, pero, o sea, esas circunstancias que están dando, como acá, para quitarlas, porque le quitan la vida y él acaba de tener un hijo con la otra chica, le dice, como tu hijo, en esas circunstancias de que se dan o no se dan, le está diciendo, ya, pero tal vez, tu hijo también es una circunstancia, un daño colateral de una persona que no quiere estar casado con ella, ¿vale? Y el tío le contesta una frase de Sofocles y le dice, tal vez, dice, no haber nacido nunca puede ser el mayor de los favores. O sea, le está diciendo que el hecho de que haya tenido a un crío y que en un principio parezca algo así y tal, que puede ser una auténtica cosa también para el crío. No sé si me explico bien, me estoy leando un poco. El tío, si el tío simplemente quiere representar uno que no hay moral, que no hay justicia en la que se siente cada uno y que hay veces que simplemente que los hechos suceden y que el mejor de los hechos, tal vez, a veces, hablando de la suerte, puede ser el hecho de jamás haber existido. Y creo que ese pensamiento, aunque parezca una auténtica barbaridad, puede ser también una auténtica realidad. ¿Podría ser que ese pensamiento lo tenga Woody Allen? ¿Se está justificando de todo lo que ha hecho con su vida? Pues podría ser tranquilamente, ahora que lo dices, podría ser. Y lo que yo creo que marca la diferencia es que él no se deja, digamos, por lo poco que lo conozco que lo tenía cerca. Por lo poco que he visto de él. Yo he estado en uno de sus conciertos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ahí en el Jambory. En el Jambory, sí. Y un poco eso, pues justamente el hecho de que puede ser que se esté justificando. De hecho, que la única justificación que tiene que tener una persona es consigo mismo. Evidentemente con la ley. Pero si la ley no te descubre, te quedas junto por memora. Ese es justamente. Tal vez es una reencarnación en Woody Allen. Pues en el libro de entrevistas de Woody Allen decía que Match Point era una de sus películas favoritas. Que igual ha cambiado de opinión, pero que normalmente no le gustan sus películas, no las vuelve a ver, que no sé qué, no hay cuántos. ¿Se parece a Sergio? Se parece a Sergio. Bueno, tengo algo con Woody Allen. Pero que en esta, que estaban todas las piezas, encajaban. El casting, el guión, cómo lo había hecho, todo le encajaba y que estaba muy contento con ella. En cambio, el escorpión de Jade, por ejemplo, decía que no le gustaba porque sale él. Porque es una mala elección de casting. Que no había encontrado a nadie que pudiera hacer el papel, que al final lo hizo él y que cree que eso perjudica la película. Que tiene los actores muy buenos, pero que él es el que destroza la película. A ver, esa película lo que tiene es que realmente que él sea un rompebraguetas, por decirlo de alguna manera, pues no acaba de colar porque allí ya tenía sus años. Aunque el joven tampoco tenía pinta de presentar el men, pero... Era bastante ligón. Fue bastante ligón. No, no, si ligar, puedes ligar lo que quieras, pero que así de entrada no tiene la pinta de tío guaperas. No, no, para nada. Es un antihéroe en todas reglas, pero fue lo fácil al final. ¿Cómo? Fue lo fácil. Ah, fue lo fácil. Bueno, lo que te queda cerca. para casarte con tu hija como has comentado aquí no tienes que ser un seductor, tienes que ser muy bueno educando, ¿eh? Es solamente un chiste. Pues ya está, este chiste va a cerrar el programa de hoy. Pues venga. Bueno, David, ¿cuál es tu experiencia aquí en nuestro programa? Bueno, yo he estado súper a gusto, la verdad que estoy flipando. Sobre todo por la precariedad que yo me imaginaba aquí en un estudio. Es que suena Hollywood, pero luego no es mentira como el cine, todo es mentira. Exacto. Pero es mágico, tío, mola un montón en el espacio, está muy bien y la compañía mucho más. Así que nada, me he reído muchísimo y me ha encantado. Pues nada, otro día ya... Si te apetece. Si lo has dicho por quedar bien. Cuando quieras. Te lo has dicho por quedar bien. Yo también lo he dicho por quedar bien, pero... ¿Dices por quedar bien? No, no, yo lo he dicho en serio, lo he dicho en serio. Yo también, porque si me dices que venga, vuelvo, ¿sabes? Igual te aparezco por la... Aparece con un alecóster y salzando por la ventana. Claro, igual aparezco por la terraza. Sí, bueno, no lo creo que lo hemos dicho aquí, creo que David es un especialista en toda regla. En el cine, imagino que... Bueno, no tengo tanta experiencia, pero hace cosita de un año y medio o así, empecé a meterme en el mundillo del cine en cuanto a los stun, ¿no? Y bueno, alguna cosilla he hecho, pero tampoco... ¿Perdón? ¿El stun? El stun es la nomenclatura anglosaxona, ¿no? De especialista. Ah, muy bien. Sí. O sea, y de dónde se... Aunque tengo que decir que, bueno, estuve en una academia con Teo García, que es el protagonista de la película esta que lo ha petado mucho, que está rodada en Barcelona, que se llama Extremo. ¿La ha recomendado? Sí, sí. Netflix, ¿verdad? Netflix, sí, sí. Un crack. Y bueno, pues estuve con él y él le ha dado como otra forma al especialista y ha creado como el concepto de actor de acción, actor o actriz de acción, vaya. Y bueno, lo que hace es dar algo de herramientas para que mínimamente se pueda actuar también y no se limite solo a ser un figurante que hace alguna especie de acrobacia para casi siempre morir. ¿Tú cuántas veces mueres en la película? Joder, es verdad. Podríamos decir que entonces que el trabajo de especialista es muy resiliente, ¿no? Ponte por allí y muere. Sí, sí, básicamente. Me recuerdo una de las escenas estuvimos rodándola como 17 horas y luego ves la película y salgo en un frame. Bueno, todavía que ha entrado. Muriendo. Sí, sí. Bueno, salgo más, pero claro, tienes que identificarme, ¿no? Como al resto de personas. Claro, hay puros unos cuantos, ¿eh? Sí, hay una escena de limusinas con un montón de peña trajeada y por ahí estoy yo. Entonces, hay unos cuantos planos en los que salimos y ya, pues definitivamente en el tiroteo intercambio un disparo con Teo y me mata. ¡Qué cabrón! Y bueno, pues, me paso a ser un cuerpo inerte en el que a lo mejor de refilón se puede ver. Tengo que decir que también me escaqué de eso y pusieron a otro. Sí, ¿qué hace un cuerpo? Sí, sí, bueno. Pusieron un doble de un doble, digamos. Sí, 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 me hizo mucha risa porque hasta lo grabé desde ahí. Esto no sé cómo no lo van a escuchar esta peña. Pues, pues sí, sí, me monté unas cusillas para, digo, voy un momento tal, no sé qué. Hostia, ¿dónde está el que estaba aquí? Ah, ponte tú y tírate así. Digo, venga, de puta madre. Voy a poner un café, ¿a quién quiere? Sí, sí, joder, el rodaje fue chungo porque mojan el suelo, fue en el parking de la Fira en diciembre, creo recordar, mucho frío, mucho, muchísimo y mojaron el suelo pues para darle ahí un reflejo, un desoamericano, ¿sabes? Ni se nota que el suelo está mojado, pero sí, sí, pero a manguerazo. Si no lo estuviera también se notaría. Es decir, no se nota porque está bien hecho. Vale, yo de estas cosas no sé tanto. No, me imagino que si no estuviera mojado no quedaría bien. Ya, sí, seguramente. Seguramente. quedaría peor. Seguramente. El caso es que se hacían charcos, aquellos no están nivelados, o sea, ya tiraron ahí a casco porrillo en plan acapazos y venga, alguien pasó pisando por ahí y lo alisó. Sí, sí, y entonces yo caí en un puto charco la mayoría de las veces. Sí, sí, pero literalmente empapado. Y luego viene Peñita de vestuario y te seca ahí con valletas. Es como, venga, sí, 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 y te secan con valletas y venga, y otra vez. Así, pues no sé, igual me caí sin engañarte 30 veces quizás o más. Qué pereza. Puede ser. Una tras otra, una tras otra, pim, pim, pim. Y secao cada vez. Sí, sí, y secao con valletas. Hubo un momento en el que hicimos un break para ir a comer y nos quitaron los trajes, se los llevaron, los lavaron, los secaron y otra vez, sí, y nada, nos pusimos nuestros abrigos, nuestros, ya habían estufas de estas por ahí, de estas de fuego y bueno, muy bien, la verdad que el catering y todo eso, y en cuanto al rodaje, tuvieron el detalle de ponerme una, ponernos una especie de alfombrilla que acabó empapada y mojada y gélida igual, ¿sabes? Tenías carcha, esa. 17 horas de gorro. Es que pincha. Sí, sí, pero muy bien, fue divertido el rodaje, una explosión por ahí también, sí, sí, muy fino. la película esta, la verdad que tiene, para el presupuesto que tiene, que es grande, pero no es tan grande, son cuatro millones y medio, luego, en Estados Unidos son cien veces más, ¿no? Sí, tranquilamente. Parecen cifras, para nosotros, como wow, pero luego realmente es nada. La comentaban el otro día también y decían que era... Sí, está bien, es decir, una historia sencillita, pero bueno, el tipo de películas tampoco se exige mucho más y realmente no está mal, las escenas de acciones también rodadas, está bien, está bien, no dices, hostia, este plano, no es que no te molesta. Tiene un ambiente muy cómic, ¿no? Sí. Está muy guay, está divertida y Katana, si yakuza en Barcelona, está muy bien, está bien. Joder, le pega además, ¿no? ¿Eh? Que le pega un poquito, una mafia más aquí, metida en el cuerpo. Bueno, se juega con la rusa, con la no sé qué. Es una historia que me parece que funciona. Está bien, está bien, la verdad es que no está mal, está entretenida, mira, una película de acción que te entretiene. Claro, claro, es que se basa en eso, o sea, es pura hostia y ya está, hay un contexto concreto. Te buscas cuatro excusas para meter hostias. buscar la excusa, realmente, porque anda que no está trillado lo de que te matan el hijo y a la mujer. Joder, díselo, ¿cuántas películas empiezan así? Vive de eso. Vive de eso. Vive de eso. ¿Alguna de tu expareja, Bruce Willis, también hay, ¿no? De estas, de que le matan a alguien? Alguna tiene, alguna tiene. ¿Cómo lo llevas, por cierto? Mejor, ya mejor. ¿Y él? ¿Sabes algo de él? No, no quiero saber nada. A veces es mejor. Muy bien, pues ha sido un nuevo programa, nos quedamos con la esencia del trabajo de David, ¿no? Que es el hecho de morirse, pero que lo importante no es las veces que caigas a salvarlo, sino las veces que uno se levanta. Que te levantas para ir a cobrar. Está claro. Exacto. Bueno, podéis seguirnos, dejarnos vuestros mensajes en escritura cuneiforme. No os preocupéis, que lo entenderemos. Aquí por lo menos tres de los cuatro somos hijos de Insta. Mamá, no lo hice por ti. A través de Instagram, arrobaoperaprimapodcast o en Twitter, arrobaoperaprimapod y para escucharnos, que desde aquí os animamos a jugar al juego del chupito y cada vez que pronuncimos mal o demos vergüenza ajena por chupito. Eso sí, cuidado con los comas etílicos. A través de Evox, Spotify, iTunes, Google Podcast o YouTube, gracias a nuestro... No, a nuestros comentarios, no. Gracias por nuestros comentarios, a los suscritos y esta semana estamos sin técnico debido a que a unos individuos la semana pasada, pues bueno, que no quiero nombrar otra vez porque puede ser que tengamos problemas legales, pues tenemos la cabina todavía precintada a la espera de que vengan los determinadores que a este paso va a venir la teniente Replay, ¿sabes? Y James Cameron pues quizá haga Avatar 5 o algo así porque está que da puto miedo. Bueno, y esta semana me gustaría no saludar sino felicitar a Funiculi por ya haber perdido su barriga. ¡Oh! En vez de aplaudir, ¡oh! Su barriga se ha convertido en una niña muy bonita y felicidades. Pero cómo de bonita, cómo de bonita para quitarte los sentidos. Que no venga aquí Juan Antonio. Exacto, que no venga Juan Antonio que a lo mejor se lía. Ni Juan Antonio ni Budea. Pero si son el mismo, ojo. Es una niña y punto. Puede estar contenta de que no es su padre. Bueno, no lo sabemos. Funiculi, felicidades. No escuchas estos energúmenos. Muy bien, pues yo quiero saludar a Dani que nos escucha fielmente cada semana. Muy bien. Y desde aquí un saludo. No, pues yo si me escucho a mí mismo quiero decirte Sergio un saludo para ti. Cuando nos escuches te saludaremos a ti Sergio. le doy un saludo para Sergio que por si nos está escuchando pero nunca ha seguido el caso. A mí sí me hace una ilusión autosaludarme. Venga, venga. ¿Cómo sería? ¿Te autosaludas David? Al David del futuro. Me autosaludo. Hola David del futuro. Claro, o sea, ¿cómo sería? Saludo al David del futuro. Claro, soy el David del pasado. ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? ¿Cómo va eso? Hola David del futuro, soy el David del pasado cuando me estés escuchando. Y ahora seremos el David del presente los dos. es muy complejo. Paradojas temporales, Doctor Who. ¿Dónde está Doctor Who? Esto es Rick and Morty. Rick and Morty. Rick and Morty, sí señor. Rick and Morty. La boca esa que se pone. ¿Ya te has saludado? Hola. Perfecto. A ver, yo soy más de saludar con un plap plap, ¿no? De sacarme la chorra y que... ¿Podría hacerte un discurso a ti mismo? No, en serio, me parece algo realmente. ¿Podría decirte un discurso? Aquello dejé de hacerlo a petición de mi expareja que es la mamá de mi hija. Ajá. Me dijo, oye, vale ya de bajarte los pantalones y airear la chorra y chocarla contra un... O sea, contra un lado y yo el otro. O sea, le llaman plap plap a mis colegas por eso, ¿no? Porque el sonido... Sí, no estoy haciendo alusión a la dimensión de mi pene, solamente que... El barrowman. Creo que por pequeña que sea, siempre chopa. Sí, si no con los huevos. Es un apéndice ahí que... Sí, si no con los huevos, que ya con la edad antes los tenía como un tigre, ¿no? Arrapados al culete y ahora cuelgan un poquito. O sea, aparte en un saco de boseo. Es curioso, pero hace unos programas a lo menos de tu culo. Sí, es verdad. Estamos avanzando. Me sorprendió muchísimo porque dije, hostia, tío, me sentí importante. Sí, ¿no? A nosotros nos pareció, digamos, impresionante, creo que es la palabra, como de militar y tal. Esa impresión, esa primera impresión que te capta algo y que el arte podría ser justamente eso, ¿no? Que te causa el sentimiento dentro de ti y nos pasó, a mí me pasó con tu culo, fue un rollo hostia. De hecho, algunas preguntas de rollo hostia, tío, no sé, ya me enviaré un mensaje yo para decirme... Pero te gustó mi culo, en serio. Me encantó tu culo, tío. Me está haciendo uno de esos culos perfectos y creo que todo el mundo debería ver el culo de David porque es realmente espectacular. Yo siempre he creído que tengo un culo carpeta. Como un culo carpeta. No, no, para todo lo contrario, es un culo bastante griego. Es que se han escuchado este programa, se ha acabado a operar prima hace un rato. Estamos aquí. Estamos en el programa de noche. ¿Tú has visto mi mano? ¿Qué te iba a decir? Vosotros os vais antes, ¿no? Jaume, lo digo por quedarme a solas con Sergio. Lo que haga falta, nosotros nos vamos ya. Lo que haga falta. Bastante bien. A ver, que me halaguen así no seferé todos los días. O sea, nosotros les sorpresivo pero creo que es algo que bastante consensuado sino que estamos los tres de acuerdo. O sea, voy a jugar en el asunto de que tenías un culo esculpido de mármol griego. Joder, pues muchas gracias. Estoy flipando, de verdad. Oye, muchas gracias que me ha subido el ánimo un montón. Pues bueno, ya te digo, no solamente a mí sino al grupo. Pues nada, nos gusta que nuestros invitados salgan contentos de aquí. Hoy se ha hablado de mi culo y dice, yo vengo aquí a hablar de mi culo. Nuestro nuevo programa de autoayuda. Quiere tu culo. Quiere tu tren inferior. Sí, sí. Muy bien, chicos, pues hasta aquí. nos queremos, ya lo sabéis. Ya me hayas ido. Semana que viene. que tardas, vámonos, que vayan solos. Ada, ahí os quedáis. Adiós, adiós, adiós.